¡Aguas que ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Telma! ¡Telma! ¿Ya estás? ¿Por qué me subas al Face? ¿A mí? Pásame en la de hasta abajo Ahí, para arriba De volada De volada Sí, a juego Y hay alguien que te animaste En el medio de todo ¡Aguas que yo creo que la otra vez ¡Aguas que yo creo que la otra vez ¡Aguas que yo creo que la otra vez ¡Ya estás! ¡Pues a suicide, rápida yisedra al igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!